Bienvenidos al Estudio Cocina de Cadena 100. Quedaros ahí quietos porque os voy a preparar unos platos increíbles con mi nuevo Más Que Sopas de Philips. Y si puedes adivinar el nombre de mi plato del día, una de estas maravillas puede ser tuya. ¡Atención! Estos son los ingredientes. Tomate, pepino, cebolla, pimiento rojo y verde, aceite de oliva, vinagre, ajo, pan, agua y sal. Pues ya tenemos todos los ingredientes dentro de nuestro Más Que Sopas de Philips. Es muy sencillo ahora, fíjate. Lo cierras, seleccionas tu opción y es darle a un botón. 20 minutos y tenemos nuestro plato listo, pero yo no te voy a decir lo que es. Lo tienes que adivinar tú. Si lo sabes, envíame tu respuesta a través del formulario de Facebook. Y tú puedes ser el próximo campeón de la cocina con Más Que Sopas de Philips.